Dicen que está don Pedro Barquero, que quiere referirse a este tema. Buenas tardes, don Pedro. Buenas tardes, don Eduardo. Un gusto saludarlo y un saludo al pueblo hondureño. Sí, en efecto, la propuesta que hizo el presidente de la Cámara de Comercio y Industria de Cortés en la mañana, que lamentablemente, por la diferencia de horario, él donde está ahorita es medianoche y seguramente ya está dormido y por eso no pudo atender su llamada, pero yo casualmente estaba viéndolo en la televisión y vi cuando empezó a hacer la llamada y por eso me animé a llamar a Mariela para que me ayudara a pasarme al aire y le agradezco por la oportunidad. El problema que tiene el Gobierno de la República, no solo con el tema del EMS, sino que con muchas instituciones, es falta de capacidad y falta de transparencia. Entonces, la propuesta del presidente de la Cámara de Comercio y de la Cámara de Comercio como institución gira precisamente alrededor de conformar un equipo de trabajo de personas con capacidad y honestas para resolver el tema del EME y el tema del Sistema Eléctrico Nacional. ¿Qué es lo que haría este equipo? Pues sencillo, aplicar la ley que entró en vigencia desde mayo de 2014, pero que no se ha llevado a la operatividad, no se ha llevado a la práctica. Y hay que hacer muchas cosas, como por ejemplo, trabajar en realmente reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, que no lo ha hecho EH, que fue contratada para eso, pero no lo ha logrado según los compromisos del contrato. Segundo, liberar el mercado, que eso ya lo contempla la ley. Tercero, la edición del EME, que eso lo contempla la ley y tampoco se ha hecho. Cuarto, fortalecer la institucionalidad, hacer que funcione como debe funcionar la ODS, la CRE y todos los demás operadores del sistema. Y quinto, pues en general, aplicar la ley. En resumen, don Eduardo, lo que se tiene que hacer es aplicar la ley. Lo que ha habido aquí ha sido falta de gerenciamiento, falta de capacidad en aplicar una ley que hace más de cinco años y medio debió haberse llevado a la práctica, pero hoy por hoy todavía estamos esperando que suceda. Bueno, hasta ahorita, don Pedro, yo sé que ustedes no quieren soltar, pero yo quisiera escuchar, bueno, usted es uno de los compañeros ahí de don Jorge Fara, la gente está entusiasmada en querer escuchar qué es lo que se va a hacer, porque ustedes están ofreciendo que en un año tienen en números negros la empresa nacional de energía eléctrica, que inclusive van a bajar las tarifas. ¿Es posible eso en el estudio que ustedes tienen? Sí, es posible. De hecho, en el pasado, aquí era la idea, hace muchos años, en varios momentos estuvo siendo manejada de manera correcta y operaba en números negros, generaba utilidades de mil excedentes, inclusive, y las pérdidas técnicas y no técnicas estaban casi a la mitad de lo que están hoy. Sí, entonces, de que se puede, se puede, lo que se necesita es tener la voluntad, la capacidad y manejar la cuestión con transparencia y honradez. Esta empresa estos últimos años ha estado perdiendo entre 8 mil y 10 mil millones de lempiras al año. Es una barbaridad de dinero. Hoy por hoy la pérdida acumulada es de casi 70 mil millones de lempiras. Entonces, no es posible que una empresa, siendo un monopolio, porque el ENE es un monopolio, usted no puede comprarle energía a nadie más que el ENE. Usted no puede, en su casa o en su negocio, ir a comprarle energía a alguien más, se la tiene que comprarle el ENE. Todos estamos obligados a comprarle el ENE. ¿Cómo es posible que un monopolio esté perdiendo? Entonces, eso es simple y sencillamente mala administración. Y eso se corrige con buenas prácticas administrativas, con capacidad, y sobre todo con transparencia y honradez a la hora de manejar esta es la estatal. Bueno, yo sé que, ojalá que cuando esté don Jorge puedan explicarlo, porque soltar un Twitter de esto a uno lo emociona. Yo quisiera saber si... Le da esperanza. Le da esperanza. Yo quisiera saber qué va a pasar con el sindicato, cómo se lograrían los acuerdos, los pagos con todas estas plantas térmicas, cómo se negociarían los nuevos precios con los que le venden la energía al Estado, cómo se manejaría todo este trámite de que hay colonias completas que no pagan energía y que EEH quiso instalar contadores y les han dicho, si ustedes vienen aquí, no salen vivos. No salen vivos. Aquí hay colonias enteras en el país que no pagan energía eléctrica. Aquí hay grandes industrias que no pagan energía eléctrica y que de por vida no han pagado. Y hay listados enormes ahí. Listados enormes. Entonces yo pregunto, y a mí me gustaría, bueno, porque en estas cosas también para recuperar una institución, señor Pedro Barquero, como esta, también hay que tomar decisiones contundentes. Por ejemplo, las negociaciones con los trabajadores. Hay muchas acciones que a mí me gustaría realmente conocer a profundidad cómo le entrarían ustedes, bajo qué condiciones aceptarían que el Estado les dé la NE para levantarla. Pues a mí me urge como hondureño. Ok, aquí le explico. ¿Cómo entrarle? Primero, se necesita que dejen que hagamos todo lo necesario para poder cumplir con la ley. Voy a tratar de recapitular cada uno de los puntos que usted consultó. Con el sindicato, con el sindicato hay que trabajar de la mano. En el sindicato están los técnicos que son los que van a ayudar a poder recuperar la ley. Con los empleados, ¿qué es lo que hay que hacer? Los técnicos que hacen sus trabajos y que son necesarios se quedan. Los políticos que han sido contratados solo por dar chambas porque estuvieron activando en campaña, esos se tienen que ir, se tienen que despedir de inmediato. No puede seguir cargando la Empresa Nacional de Energía Eléctrica compuesto de personas que no son conocedoras del TEN que están ahí solo por hacer un favor político. Eso se debe limpiar. Con respecto a los contratos, por supuesto que hay que buscar de aquí en adelante cómo hacer licitaciones que sean realmente transparentes. Nosotros aquí en la Cámara de Comercio hemos recibido inversionistas extranjeros de Estados Unidos, de Europa, de muchos países del mundo que se han venido a quejar que las licitaciones no ven transparencia. Y eso también ha evitado que podamos tener precios más competitivos. Entonces, hacer verdaderamente licitaciones transparentes en donde el que gane sea la mejor oferta y comparar esos precios con la región para ver si realmente los precios que se le están ofreciendo son precios similares de acuerdo al tipo de generación con los países vecinos. Entonces, ¿qué otro tema quiere que le comente así? No, por ejemplo, ya me explicó que en el sindicato trabajarían, pero ¿qué pasaría con los subsidios? Que la ENE subsidia un montón, subsidia con una tarifa a un montón de personas que consumen ahora creo hasta 150 o 300 kilovatios. ¿Se acabarían esos subsidios? No, eso tiene que seguir por un tiempo, don Eduardo, porque realmente los niveles de pobreza en el país son demasiado altos. Y a las personas que tienen escasos recursos hay que seguirlos apoyando por un tiempo mientras se logran tomar las medidas correctas para empezar a levantar la economía y comenzar a dar trabajo a las personas y cuando ellos ya puedan entonces hacerle frente a esa obligación, pues que le hagan frente. Pero sí, digamos, grandes consumidores que no pagan la energía, cortarles la energía de inmediato. No puede ser que estemos teniendo, independientemente de quien sea, que sea empresario o sea quien sea, la cuestión es cumplir con la ley. Ese es el problema que tenemos en Honduras. En Honduras no se cumple la ley. Cualquier persona que no pague la energía, en especial nosotros como empresarios, somos los que tenemos que dar el ejemplo. Al empresario que no pague su factura en esa energía eléctrica, te le tiene que cortar de inmediato la energía. Y lo otro es ir a revisar también lo que son la parte de despacho del ENE, los encargados de despacho. Es decir, que las empresas generadoras cuando mandan una factura al ENE que realmente se verifique que lo que están facturando y lo que están cobrando es lo que generaron y es lo que entregaron. Que realmente sean empresas que están operando y que se está facturando de forma correcta. O sea, todas estas cosas son las que hay que ir a trabajar entre muchas más para poder entonces hacer que esto funcione. Y para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas es un trabajo también bastante grande. Ahora, las pérdidas técnicas son principalmente por falta de inversión. Obviamente se tienen que conseguir los capitales para invertir y mejorar principalmente las líneas de transmisión. Pero las pérdidas no técnicas, en buen español, don Eduardo, eso es robo de energía. Y eso lo que hay que hacer es simple y sencillamente a donde se está robando la energía, cortarla para asegurarse de no seguir teniendo esas pérdidas. Bueno, ahora, la N.E., me imagino que ustedes en el estudio como Cámara de Comercio, llamo. Bueno, yo reitero, ¿ustedes ya hicieron llegar esta propuesta o solo es un Twitter o ya ustedes hicieron llegar esta propuesta al gobierno? Ya hace, no recuerdo hace cuánto exactamente, pero sí hace varios meses esto se habló, el presidente de la Cámara lo dijo como el presidente de la República. Pero nunca se recibió una respuesta positiva. Bueno, yo le pregunto por qué los bonos soberanos para cumplir con la deuda de la N.E. ya van a sumar los 2.500 millones de dólares. Y eso en poco tiempo llegará a los 9.000 millones de dólares si ha asegurado por parte de los técnicos. ¿Podrá recuperarse porque ustedes ofrecen un año? A ver, es que son dos cosas diferentes. Dentro del plan del rescate del N.E., la deuda acumulada, esa deuda acumulada, la única manera de salir de ella es colocándola a largo plazo y pasándosela al gobierno central. O sea, la N.E. definitivamente va a ser casi imposible que pague eso. Esa deuda se le tiene que pasar al gobierno central que es lo que ya están haciendo. Es parte del mismo plan de rescate que tiene el gobierno de la República. Lo que pasa es que no lo han podido terminar de ejecutar. Entonces, esa deuda sale del N.E., lo paga el gobierno central, o sea, al final de cuentas lo pagamos todos nosotros los motoreños a través de nuestros impuestos y por el otro lado entonces lo más importante es llevar al N.E. a que tenga una operación en negro, o sea, que no siga perdiendo. Lo que ya perdió, lo que hay que hacer es una auditoría forense para averiguar exactamente qué fue lo que pasó, por qué, cómo y dónde están los 70 mil millones de lempiras que se perdieron y a la parte de eso asegurarse que parar el sangrado, evitar que se siga perdiendo en menos de un año y llevar los números negros en su flujo operativo para que entonces ya empiece a poderle hacer frente a sus obligaciones sin necesidad que el gobierno central lo esté subsidiando o esté buscando cómo endeudarse para pagar las pérdidas de la ley. Bueno, la propuesta sigue, está vigente un año y el compromiso de ustedes es que no subirían tarifas. Al final del año, después de trabajar un año haciendo cumplir la ley del sistema eléctrico nacional, obviamente ese beneficio se tiene que pasar al pueblo hondureño a través de comenzar a mejorar las tarifas para el sistema eléctrico y para el pueblo hondureño y también para los empresarios, o sea, un costo de energía más barato para las casas del pueblo y también para los empresarios para tener más competitividad a la hora de hacerlo los productos y servicios. O sea, lo primero que haría la Cámara de Comercio Industrias de Cortés es arreglar y poner en orden a todo ese montón de empresarios de San Pedro Sula que tienen contadores pirujos en sus empresas. A nivel nacional, o sea, en donde se encuentre alguna persona o alguna empresa o alguna institución o alguna organización que no está pagando la energía, se le va a cortar de inmediato y no se le va a reconectar hasta que el país se ponga al día porque aquí no estipula la ley y el problema que hemos tenido es que no se cumple la ley. Precisamente la propuesta del presidente de la Cámara gira alrededor de eso, simplemente llegar a cumplir la ley porque estamos seguros y convencidos que si se llega con voluntad, con capacidad y con honradez a cumplir la ley, el sistema se resuelve. Ahora, supóngase que el Estado decide conceder la propuesta a la Cámara de Comercio Industrias de Cortés, ¿qué van a pedir ustedes? Simplemente que no dejen cumplir la ley y que no nos estén llamando cuando se vayan a tocar los intereses de ninguna persona ni de ninguna empresa ni de ningún político ni de nadie, porque para poder arreglar la ley se van a tocar muchos intereses, ¿no? Y esos son los intereses que después no pueden estar ahí pretendiendo que se retrocedan con las medidas que se tienen que retroceder. Y son intereses, y ahí le estoy diciendo claro, hay intereses empresariales, hay intereses políticos, hay intereses de todo tipo y esos intereses son los que tenemos que pasar por encima de ellos y poner el bien del pueblo hondureño encima de esos intereses. Pues al carajo don Pedro Barquero con esos intereses, al carajo con esos grupos que tienen quebrada la N.E. A iniciar un nuevo proceso y yo insisto, si la Cámara de Comercio e Industria del Cortés está haciendo este planteamiento, pues al primer hondureño que tiene aquí es su servidor. Es su servidor. Me pronuncio, me pronuncio, si ustedes tienen la salida, ¿qué es lo que nos toca? Apoyarla. Si hay una salida a la N.E., porque por culpa de la N.E. se dice que no hay medicamentos, porque hay que estar comprando hasta bonos soberanos para pagar las deudas. Entonces, este, esperamos algo. Agradezco el espacio, Roberto, muchas gracias y estamos a sus órdenes siempre. Seguramente el presidente de la Cámara le va a corresponder la llamada en cuanto regrese el país o probablemente mañana en algún horario que sea de día en ambas partes. Bueno, la propuesta es interesante. Lo dijo claramente, se van a tocar muchos intereses de todo tipo y que no quiere que los vayan a llamar cuando se toquen esos intereses. Lo ha dicho claros. Y es por el bien de todos. Óigame, la gente, uno de los problemas que han tenido los últimos gobiernos es las alzas de las tarifas. Nadie quiere pagar ya. La gente está, la gente, hay gente que solo trabaja para pagar la energía eléctrica. Afecta la economía de los hogares del país. Sí, hombre, bueno.